Música Mariachis, acordeón, flores, tamales, veladoras, pala y escobas, esto es el México real, así, así vivieron los veracruzanos este día, su día, el día de muertos. Desde temprana hora miles arribaron a los panteones de Veracruz, con ánimo y tristeza a la vez, con alegría y la muerte en sus espaldas, el objetivo, visitar a sus difuntos, colocar la flor perfecta, armar sus altares, rezar el rosario, cada habitante con su estilo muy particular y desde temprana hora también una brigada de la Cruz Roja vigila el transcurrir de esta celebración. Nosotros iniciamos labores desde las 7 de la mañana con el turno, nos organizamos y posteriormente de 8 y media a 9 de la mañana hicimos presencia aquí en el lugar. ¿Y cuántos servicios esperan prestar o normalmente cuántos servicios prestan en un día de muertos? Bueno, el día de ayer tuvimos alrededor de 4 o 5 servicios. Y al resguardo de los cuerpos de auxilio y policíacos se pudo llevar en paz esta celebración, tal es el caso de la familia Chávez, quien hasta con Pupi acudieron a comer a la tumba del jerarca familiar. Para no perder las tradiciones mexicanas y enseñarles a los niños que sigan las tradiciones. ¿Y quiénes vinieron luego? Venimos mi hermana, mi mamá, mi otra hermana, mi hija y mis sobrinos. ¿Y la comida y también la ofrenda? Ah, sí, trajimos tamalitos, pollitos y para pasarnos aquí chicharrón y comer aquí también con ellos. Oye, ¿y cómo se llama la mascota? Se llama Pupi, hasta la mascota nos trajimos. Cada quien a su modo, a su estilo, pero siempre con el corazón y el recuerdo, tal es el caso de la señora Gloria, que en este año celebró junto a la tumba de su esposo, en un ritual tradicional de su pueblo. Esas tradiciones son de mi pueblo, yo soy de un lado de Tehuacán, sí, de allí, pues, toda hora de mi pueblo, eso es lo que usan. Toda la ofrenda lo ponemos así, y uno más todavía, porque, pues, eso viene ya desde que era yo chiquita, mi mamá siempre ponía la ofrenda así. También la música tiene su espacio, y entre el repertorio de Los Alegres del Puerto se encuentran canciones como Puño de Tierra, Cruz de Olvido y Viejo, entre otras más. Habla Don Lupe, líder de la banda. Habla un poquito de trabajo ahorita, no mucho, pero la situación es un poco crítica. ¿Cuáles son las canciones que más le escriben? Pues aquí nos piden El Puño de Tierra, Que Fáltame Sin el Padre, Cruz de Olvido, que acabo de interpretar, y algo por el estilo. Así, al estilo Jarocho, fue como los veracruzanos vivieron el Día de Muertos, siempre con la conciencia de que en el más allá, la vida también es un carnaval. Cámara y edición, Teodoro Castro, Cristian Valera, El Dictamen en línea. Teodoro Castro, Cristian Valera, El Día de Muertos,